Mujeres, saquen su traje de baño más sexy, porque nuestra transformación las llevaremos a las islas de Mauricio. El 16 de agosto de 1973, nace en Chilangolandia Juan Mauricio Islas. ¡Ay, perdónenme, pero ¿a poco no está tiernísimo? Mauricio es mejor conocido por sus cuates como Vampiro. Nosotros estamos seguros que no es por sangrón, tampoco porque vive de noche y duerma de día, y mucho menos porque sea un chupa, bueno, para qué entrar en detalles. El punto es que para muchas este vampirito es el Edward que cualquier vela quisiera. Usted entiende, ¿no? Lo que sí no acabamos de entender es ese look que manejaba con aretito tipo piratas del Caribe. ¿Será que quería robar algunos tesoritos? Eso sí, ¿quién sabe? Pero lo que sí sabemos que se robó fueron varios corazones por los Miamis, pues este papucho se lanzó al país vecino para internacionalizarse. Y vaya que lo logró, pues después del éxito rotundo en los States, este muchachón regresó a México madurito y más durito, pues se ve que le entró al gym para lucir increíble la nueva telenovela de TV Azteca, La Loba. Así que entre lobas y vampiros la cosa se pondrá más que buena. Pero ahora sí, acompáñenos a ver el antes y el después de Mauricio Islas. Aumento y pérdida de peso, de coloración de cabello, de largo a corto y de guapo a guapísimo. Él es Mauricio Islas, el nuevo galanazo de TV Azteca, quien entrará a sus hogares, no sé ustedes mujeres, pero yo sí lo voy a dejar pasar. Pero ahora es el momento.